Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, lo primero que tenemos que decir es lo que le pasó a los dueños de este medio de comunicación. En realidad vamos a hablar del medio de comunicación. Los dueños fueron las víctimas porque evidentemente lo que se intentó siempre, y te lo dijimos sistemáticamente, fue cerrar y callar las voces de lo que estaba pasando en la República Argentina. Esto es así y está claro. En las cuestiones de fondo de esa causa, una es supuestamente una evasión impositiva, es decir, lo explicó el Conamón en algún momento de una manera muy burda, digamos, y además cerrada, porque decía que, por ejemplo, cuando uno va a cargar nafta, le daba plata al estacionero, al expendedor de combustible, esa plata en efectivo nunca se rendía al Estado. Y en realidad las estaciones de servicio no eran de los dueños de este medio. Las estaciones de servicio eran franquicias, como hace YPF. YPF no tiene todas las estaciones de servicio de todo el país. No sé por qué algunos periodistas sabiendo estas situaciones no las tuvieron presentes o no las tuvieron en cuenta. Otra de las cuestiones es que supuestamente se decía que los dueños de este medio habían intentado vender este medio en el medio de un proceso que estaba muy complicado. Evidentemente, Mauricio Macri estaba presionando a los dueños de este medio y le habían mandado a dos emisarios. Y esos dos emisarios quisieron comprar el medio de comunicación y los dueños de este medio fueron a preguntarle a la justicia si podían venderlo. Es decir, no intentaron venderlo por fuera. Bueno, básicamente te digo que lo que intentaron hacer es primero quebrarlos, tratar de arrepentirlos, tratar de hacer lo que hicieron con cada una de las personas que fueron opositores y opositores en serio, críticos. No sé si opositores, críticos de lo que estaba ocurriendo en la República Argentina. Hoy, lo que pasa hoy en Argentina va a ser muy difícil. Y vos lo sabes, va a ser completamente dificultoso salir de esta situación fruto de todas estas cosas que se dejaron pasar. Pero te muestro una perla realmente impresionante. Esto es exclusivo, va a ser presentado en la justicia. Y es una carta que le envió un periodista, escuchá, un periodista. Le envió una carta a Lázaro Báez para tratar de arrepentirlo. Esto se dio cita en un lugar de Puerto Madero. Llegaron custodios del Ministerio de Justicia de la Nación. Llegó Leonardo Fariña y un periodista, ¿escuchás? No voy a dar el nombre porque cuando se presenta en la justicia, seguramente después lo vas a conocer. Un periodista escribió esto. Primero, el teléfono de Leonardo Fariña. Le puso LF y el teléfono al lado. Después puso Alan Bogado, una persona vinculada a la AFI. Un periodista. Carta que se la mandaban a Lázaro Báez a través de un intermediario. Y acá le decían, básicamente, que Cristina Fernández de Kirchner estaba operando en contra de Lázaro Báez. Le escribió el periodista de Puño Letra. Un periodista reconocido de la República Argentina. En este momento está al aire. Está al aire en este momento. Y en la segunda parte de la carta, mirá lo que le ponen. Primero lo hablaban, le dicen que Cristina Fernández está trabajando en contra de Lázaro Báez para que esté preso. Y entonces le dicen, hay una manera de salir del penal. Le dice el periodista de Puño Letra, y es la original, que se va a presentar en la justicia. La ley del arrepentido. Dice, hay que ir a la cadena de asociación ilícita, aporte de información precisa. Le dice, Leonardo Fariña, LF, le dice a Lázaro Báez, pone una persona de confianza para hablar con el fiscal Marijuán y con el gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garábano. Esto coincide exactamente con lo que decía Giselle Robles. La abogada de Giselle Robles, ¿te acordás que vino acá y nos contaba esto? Bueno, ya es la tercera prueba que tenemos en nuestras manos. Esto lo escribió un periodista, Lázaro Báez. Figura del imputado colaborador. Salva a tus hijos. Se remite a la ley anterior al año 2003. Quedan exentos los padres, hijos y cónsuges. No existe la figura del testaferro padre, digamos. No piensen entre cuatro paredes. Mirá cómo lo apretaba un periodista que en este momento está al aire en la República Argentina, Lázaro Báez. De puño y letra, al lado estaba Leonardo Fariña y la gente del Ministerio de Justicia de la Nación. Le dice, vas a tener que nombrar al amigo Néstor Kirchner. Mirá, vas a tener que nombrar al amigo Néstor Kirchner. Le da una orden a Lázaro Báez. Le dice qué es lo que tiene que hacer para salir en libertad y que su hijo no termine en presos. Demostra a la asociación ilícita del lavado anterior, no importa el sobreprecio de la obra pública. Dice, no importa el sobreprecio de la obra pública el periodista cuando estuvieron machacando sistemáticamente sobre el sobreprecio de la obra pública. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? Un periodista en nombre del gobierno apretando a Lázaro Báez. Y es por eso que quisieron apretar a los dueños de este medio de comunicación. Por favor, Jorge, anda mostrándonos qué es lo que estaba pasando en ese momento. Mirá, estos datos que están a mi izquierda son los de el momento en que los dueños de este medio los que en el momento de los dueños de este medio estaban siendo apresados. Todos los datos que va a ir viendo cómo estaba la Argentina en ese momento. Estaba muy mal la Argentina. Y este medio de comunicación demostraba que la Argentina estaba muy mal. Era uno de los pocos medios de comunicación que estaba demostrando esto que estás viendo a mi lado. Estos son los datos sistemáticos que estaban ocurriendo en el año 2018. Cuando los dueños de este medio terminaban presos y estábamos comunicando de este medio de comunicación lo que estaba ocurriendo en la República Argentina. Hoy la situación es de casi no retorno en la Argentina. Lamentablemente. Pero ¿sabés qué? Si hubieran podido meter los presos a los dueños de este medio, ¿vos creés que hubieran tenido algún tipo de prurito? ¿Vos creés que si hubiera habido pruebas de que los dueños de este medio tenían que estar presos, ¿vos creés que no estarían presos? Si una mínima prueba en la forma en que se encararon todas estas cosas hubiera habido, ¿vos creés que no estarían presos? Y si los dueños de este medio hubieran estado presos por algún plan de pago, ¿vos qué creés que a Mañito aquí le hubiera correspondido? Cadena perpetua porque hicieron atrocidades. Y está probado que hicieron atrocidades. Entonces, digo, ¿desde dónde se habla? ¿Desde dónde se dicen las cosas? Si Bonadio hubiera podido poner presos, o Ercolini, o quien sea, hubiera podido poner presos a los empleados de este medio, créeme que lo hubieran hecho. Lo que hicieron fue trabarles las cuentas para que no le pagaran a los empleados de este medio. Para que directamente no les pagaran cuando sabían que no había ningún tipo de evasión porque se estaba pagando el plan de cuotas como correspondía. El problema era el medio de comunicación.